¡Vamos, vamos, vamos! La asamblea junto con los secretarios generales de ATAP, UPCN y ATE llegaron con la propuesta que fue del ministro Parodi de hacernos, fue sancionar la ley del fondo de estímulo hasta el día 15 y abonarnos el retroactivo de junio nada más. En la asamblea muy discutida, se llegó a un acuerdo de aceptar la propuesta del gobierno pero sin dejar de pelear a posterior por los retroactivos que nos corresponden por la homologación que hubo en la dirección de trabajo del 26 de febrero que nos corresponderían 10 días posteriores a marzo. Entonces la asamblea aceptó la propuesta pero también nuestros secretarios generales van con la propuesta de pedir los retroactivos, ya sea marzo, mayo y por supuesto aceptar la propuesta de junio. Mientras tanto, el día lunes, ¿cómo va a ser la atención? En primer lugar, ya lo dijeron mi compañero, en primer lugar es la actitud que tuvo ayer el gobernador de hablar con el ministro para que acerquemos las partes porque esa actitud que tuvo el gobernador fue muy buena ante los trabajadores de renta y los consideramos un hecho. También el segundo punto, que es la ley, la queremos en la mano, que va a salir antes del 15. Y luego, como dijo aquí mi compañero Zamboni, el tema del retroactivo. Pero primordialmente, en primera fase, es la ley. Es una ley que del año 1956 que no es reformada. Y hoy ya... Podría haber propuesto en 30 días, ustedes lograron que se... Gracias al gobernador, gracias al gobernador se ha cortado la fecha para ser tratada porque lo habló al señor ministro, gracias a la actitud que tuvo ayer el gobernador de bajar cuando estuvimos en una movilización y hablar con todos los trabajadores. Gracias. Gracias. Gracias.